Ya escogimos una planta muy exótica con mis amigas aquí, mi hermanita y mi hermanitita. Esta planta es un arbusto, no sé cómo, ¿tiene el nombre ahí, Manti? ¿Se la ves por algún lado? Bueno, yo no me fijo en los nombres, sino en el tipo de plantas. Mira esos arbustos chiquitos. Ahí está Taylor. Bueno, está en el wagon Taylor. Dí hola a la cámara. Vamos ahora por los ponkis a recogerlos. Estamos haciendo varias paradas. Después vamos a ir a las gardenias. ¿Nos mira las gardenias, Manti? Aquí hay como un, cuando de las bodas es eso, que le hacen un pasadizo. Mira esa señora. Ay, de estas, mira, Manti. Estas son con mutaciones, son defectos congénitos. ¿Qué pedo, Manti? ¿Qué pedo, Manti? Tengo ponkis de las... Tienen ponkis de las gigantes. Manti, ¿cuál vas a llevar? ¿Cuál te gusta? Es que fíjate que me gustan estos, vení. Manti. Manti, estos blancos son los que me gustan. Vení por aquí. Esther. No sé a ustedes qué tipo de ponkis o calabazas les gustan. A mí me gustan las blancas o me gustan las que tienen mutaciones. Esta. Vamos a llevar esta. Ya te toca, ¿verdad? Bueno, avancemos. Este lugar es enorme. Como podemos ver, estas chiquitas tienen mutaciones diferentes de los colores. Ay, estas me encantan, Manti. Ay, mira el gusano. Estas me encantan. Mira el gusano. Ay, es un gusano blanco. Lo logran ver. Venga, para aquí. Estas ponkis tienen mutaciones. Salieron enfermas. Son enfermosas. No, son con defectos congénitos, ¿verdad? Pero me encantan. ¿Cuál es el precio de estas, Manti? Bueno, estas siempre las venden bien baratas porque por el estilo este raro, pero a mí me encantan. Y me encantan las blancas. Ahí está Taylor y Manti. Están buscando unas pumpkin. Miren qué bonito está este arco. Es que para proteger las plantas, los pumpkin del sol. Aquí está la interstate interestatal. Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar aquí donde venden pumpkins, ya que estamos en la época de otoño. Y está muy bonita. Vamos a elegir unas cuantas. Necesitamos el wagon. ¿Dónde está el wagon, Manti? Allá afuera. Ah, sí. No, Manti. Sí, tráela por allá, por favor. Ay, miren qué bonitos están estos pumpkins. Y tienen, todavía tienen bastantes flores. Hay una carreta de flores. Ahí está Taylor. Está mi hermana Manti. Este lugar está muy bonito. Tiene, tiene, tiene diferentes tipos de pumpkins. Y vamos a, estas de aquí son, hay amarillas. Ay, ay, estas me encantan. Mira, Manti. Manti, estas son clásicas. Y acá hay más de las que son como reformas, les diría yo. Estas pumpkins tienen como, como mutaciones. Miren qué linda está. Me encantan. Y estas son de las grandes, las pumpkins. Bueno, chicos, aquí miren, hay unas flores en este lado. Unas flores bellas. Y tienen estas, nosotros les decimos a nuestro país, las chinitas. Ay, esta calle es muy transitada. Pasan otros flores por aquí. Aquí ya llegamos al restaurante. No es un sol. Vamos a ir a la pienda. Vamos a ir a la pienda. Vamos a ir a la pienda. Vamos con neblina en el aeropuerto Neblina, está nublado Núblano 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 Nancy nos irá acá De tu teléfono de ahí Núblano 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 ¡Gracias!